¡Atención, país! ¡Se cae el rancho! Señores, Luis Sabinader Corona le prepara una trampa, le prepara un golpe letal, al doctor Leónel Fernández. ¡Se prende, coño! Señores, si es que el golpe de Luis Sabinader en contra de Leónel Fernández es a través de Guillermo Moreno. Y es que Guillermo Moreno es un enemigo letal de Leónel. Y es el mejor hombre dentro de las tropas de Luis Sabinader para enfrentar, para frenar y para enterrar políticamente a Leónel Fernández. ¿Pero en qué consiste esta trampa, esta jugada, este golpe, esta estrategia de Sabinader? Con Guillermo Moreno, Luis Sabinader da tres golpes de un solo porrazo. número uno, enfrenta y frena a Leónel Fernández con los expedientes que tiene Guillermo Moreno en contra de Leónel. Pero también Luis da otro golpe y es que suma dentro de su tropa, le agrega a su tropa a Guillermo. A Guillermo ya Guillermo no lo va a enfrentar a Luis. Ya Guillermo no le va a sacar trapo sucio a Luis. Ya Guillermo no es un opositor de Luis, sino que es un aliado. Y número tres, el otro golpe de un solo porrazo es que con la candidatura de Guillermo Moreno a la senaduría del Distrito Nacional le da un golpe a Leónel a través de Omar pero también le compra el partidito Alianza País y lo suma a la candidatura presidencial de Luis Abinader. ¡Qué maldita jugada! Eso es lo que se llama una maldita jugada, una jugada maldita, maquiavélica de Luis Abinader, mierquina, coño, hay que dársela. ¡Qué maldita jugada! ¡Lo cayó a Guillermo Moreno! ¡Lo cayó! Vamos a ver, máster, colóqueme el lanzamiento oficial de Guillermo Moreno a la candidatura a la senaduría por el Distrito Nacional. Un revolucionario moderno junto a Alianza País tenemos a bien anunciar al país a la República Dominicana la suscripción de un acuerdo político que se llevará a cabo en los próximos minutos tendentes a formalizar una alianza política con miras a las elecciones venideras de febrero pero fundamentalmente a las elecciones de mayo. No es la primera vez que Alianza País y el Partido Revolucionario Moderno suscriben acuerdos políticos. En las elecciones del 2020 recuerdo de manera muy específica cómo logramos construir una alianza parcial en algunas localidades para llevar candidatos comunes. En esta oportunidad el acuerdo es mucho más amplio y conlleva de un acompañamiento de ambas fuerzas que se suscriben hoy o se firman en el día de hoy y que tendrán evidentemente un impacto importante en la conformación de las nuevas tendencias que gobernarán la República Dominicana a partir del próximo 16 de agosto. Este acuerdo que suscribiremos llevará como candidato a senador del Distrito Nacional en representación de ambas organizaciones y de más de 20 organizaciones políticas con las que ya hemos suscrito acuerdos similares al buen amigo profesor doctor Guillermo Moreno. Y de igual de igual manera Alianza País ha acordado junto a sus principales directivos apoyar la candidatura del compañero presidente Luis Abinader como presidente constitucional de la República para los próximos cuatro años. Amigo hasta personal hasta personal de Leonel Fernández y deja que Guillermo Moreno saque desempolve esa es la vuelta deja que Guillermo Moreno desempolve todo lo que tiene de Leonel pero por el otro lado Guillermo Moreno ya no es el mejor indicado para atacar y para continuar la lucha anticorrupción ya Guillermo Moreno no tiene calidad para atacar corrupción porque ya la corrupción del PRM se tragó a Guillermo Moreno ya la corrupción del PRM lo opacó lo jaló se lo bebió se lo tragó lo consumió ya Guillermo Moreno murió como político Guillermo Moreno lo han puesto en la senaduría del distrito nacional pero eso es 100% que Guillermo está derrotado pero a Luis no le importa esa vaina porque con Farida estaba derrotada también la senaduría con Yayo Sanlo Batón también perdía la senaduría hasta con Hipólito Mejía perdía la senaduría con Carolina la perdía también fue una medición de todos los niveles que Luisa Binader hizo en el distrito nacional relacionado a la senaduría y con todos perdía porque colocó a Guillermo Moreno porque sabe también obviamente que va a perder pero a Luis ya no le importa porque yo lo había dicho que Luis había dado por perdida la senaduría del distrito nacional a Luis lo que le interesa son lo que yo le dije los tres golpes atacar a Lionel a través de Guillermo Moreno sacar a Guillermo Moreno de circulación como político enterrarlo y quedarse con los tres gatos de Alianza País ya ese partido va a ser de Luis puse la jugada yo no lo estoy hablando Luis con este golpe le quita el partidito a Guillermo Moreno le se lo quita se lo arranca lo negoció coño que vaina es ya Guillermo Moreno se enterró él puede atacar pero ya el nivel de calidad que estaba revertido Guillermo Moreno como político se fue se fue en la pata de los caballos lo llevaron es que es que este sistema político dominicano es un sistema asqueroso sucio y perverso hasta que este país no se aboque a una revolución a una revolución política una revolución antisistema nosotros vamos a continuar en este sistema cloacal en este estiércol sucio y asqueroso que le llaman sistema político dominicano hasta aquí mi comentario no no Gracias por ver el video.